En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 15 de Agosto del 2021. Solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen. Mis queridos hermanos, buen viaje de ida y de vuelta, nos dijo Dios cuando nos puso en el mundo. Hoy la Iglesia celebra el regreso de la Santísima Virgen a Dios, la solemnidad de su Asunción. Pero, antes de hablar de ella, hermanos míos, les digo que tenemos un deber de gratitud, de fe y de amor para con aquella que es la Gran Madre de Dios y Piadosísima Madre Nuestra. Un deber de reparar la dolorosa afrenta que tantos ahora, en la Iglesia, le hacen a ella y a Dios. La afrenta de reducirla, dicen, a una muchacha normal, normal, una chica de hoy, abierta a casarse, a formar una familia. Un querido hermano, ha comentado las palabras de ese personaje, y dice, me parece evidente, cómo no, normalísima, desde luego. ¿Es que no somos todos inmaculadas concepciones? ¿Es que las mujeres no son todas madres permaneciendo vírgenes? Y sobre todo, ¿es que no son todas madres de Dios? ¿Acaso no somos todos ascendidos al cielo? ¿No somos todos medianeros de todas las gracias y corredentores del género humano? ¿O es que quería decir, tal vez, que es pecadora como todas? Una duda terrible, pero no demasiado. Sin necesidad de nosotros, sin depender de nosotros, el Hijo de Dios se encarnó. ¿No se habría encarnado sin María? Si nosotros Jesucristo nos ha redimido, no habría podido hacerlo sin ella. Dios ha querido que su decreto, su proyecto eterno, dependiera de María. Su hágase en mí pesa cuanto pesa el hágase de Dios. Esa es la diferencia. Antes de que Abraham fuera, yo soy, ha dicho el Señor. Y también antes de que existiera Adán y todo lo que ha sido creado. Pero también María, con su divino Hijo, puede decir, antes de que Eva fuese, yo soy. En efecto, proféticamente lo dice desde el Antiguo Testamento, y la Iglesia siempre lo ha entendido como palabras de María y que se refieren a ella. Dice, en el libro del Sirácida, Yo he salido de la boca del Altísimo, y he recubierto como una nube la tierra. He puesto mi morada allá arriba. Mi trono estaba sobre una columna de nubes. He recorrido yo sola la vuelta del cielo. He paseado en la profundidad de los abismos. Antes de los siglos, desde el principio, Él me creó. Por toda la eternidad no cesaré. Y dice en el libro de los proverbios, El Señor me ha creado al principio de sus obras, antes que todas las cosas, desde entonces. Desde la eternidad he sido establecida, desde el principio, desde los albores de la tierra. Desde el primer instante de su existencia, desde el primer momento de su concepción inmaculada, empezó el regreso de María a Dios, su asunción. El último capítulo de su vida comenzó desde el primer capítulo. Dios le dio la existencia y vino al mundo en el tiempo. Por medio de sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Pero su espíritu había sido concebido inmaculado en la eternidad, en el seno de la Santísima Trinidad, en medio de las tres divinas personas, como por una exigencia de su amor. Y el Espíritu de María, con perfecto uso de razón, y en un incontenible impulso de amor, subía continuamente al abrazo de las tres divinas personas. Por eso, al final de su vida terrena, con su asunción al cielo, y esa vez también con su cuerpo, regresó definitivamente a Dios, como siempre había hecho. Ese regreso a Dios, esa asunción de María, no fue una cosa improvisada. Fue la suma de todas las veces que sus pensamientos, deseos, latidos, respiros, palabras, obras, es decir, todo su ser y su vida, habían subido a Dios incesantemente y totalmente. Así debería de ser también nuestra vida. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón, ha dicho el Señor. Por tanto, lancemos nuestro corazón, arrojémoslo, más allá del muro de nuestro pobre cuerpo, más allá del horizonte de esta vida, que vaya desde ahora a tomar posesión de nuestro tesoro, de nuestro Dios. Y entonces descubriremos que ya es todo nuestro y que nosotros somos totalmente suyos. Y nos sucederá, como a nuestra Madre Santísima, que la incontenible nostalgia de Dios y el ardiente deseo de verlo y abrazarlo, hará que volvemos en los últimos kilómetros de nuestro camino. Por tanto, levantemos el corazón. Sólo entonces comprenderemos que la fiesta de la Asunción de su regreso a Dios ha sido la fiesta del amor plenamente realizado. porque el amor para sentirse realizado debe ser dado y correspondido, ha de ser de ida y vuelta. Comprenderemos la fiesta del triunfo de la Divina Voluntad y lo comprenderemos cuando será también nuestra fiesta, así como comprenderemos esas misteriosas palabras de San Pablo que dice en la primera carta a los tesalonicenses. Y primero resucitarán los muertos en Cristo y nosotros, los vivos, los que quedemos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para ir al encuentro del Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Queridos hermanos, el verdadero nombre de esta fiesta de la Asunción debería ser fiesta de la Divina Voluntad por primera vez triunfante y realizada en una pura criatura. Desde entonces no se ha repetido en espera de su triunfo que la mujer vestida de sol pueda ser acompañada por sus hijos vestidos también ellos de sol, el sol del querer divino. Un día, al final, vestidos en nuestro cuerpo, pero desde ahora vestidos de sol en cada acto de la vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. suave y al Hijo Gracias por ver el video.